La Secretaria Siempre le digo a mi esposa Vengo tarde, candelaria Porque tengo que dictarle Cartas a mi secretaria Ay, mi secretaria Venga pa' acá Que una cartica Ay, mi secretaria Venga pa' acá Que una cartica Ay, mi secretaria Ella queda sospechosa Se imagina que es mentira De las orejas me tira Vaya que mujer celosa Ay, mi secretaria Venga pa' acá Que una cartica Ay, mi secretaria Venga pa' acá Que una cartica Oye, mi secretaria Oye, mi secretaria Gracias.